Informa el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Sofemad de Solidaridad, Rolando Pastrana Pastrana, que a fines de este mes se tiene agendado sostener una reunión con el sector hotelero del destino. Y es que dijo en entrevista la reunión estaba programada para el mes de marzo, pero se reprogramó. Aunque no mencionó cuáles son las molestias de los hoteleros, el funcionario municipal sí dejó entrever que va en el sentido de la erosión de las playas que indicó ahora se presenta al norte del destino entre los hoteles Porto Real y Mayacuba, es decir, la parte que no entró en el rescate de playas del 2010. El funcionario explicó que pese a que es real y grave la erosión en la mencionada zona, la situación aún no es crítica. Expuso que con los últimos nortes que se presentaron en la zona, la arena recaló en la parte sur de Playacar, pero ahora con los vientos del sureste esperarán a ver dónde se hace la erosión. Asimismo indicó que una empresa les entregó un escrito inconformándose por la erosión que se registra, pero esta inconformidad dijo la tienen que manifestar ante el fideicomiso. Por lo anterior reiteró que los hoteleros buscan que la próxima reunión se haga en este destino porque, dijo, están ávidos de manifestarse. Por último, sobre la erosión en la parte de Puerto Aventuras, Pastrana Pastrana manifestó que no es con paliativos como se podrá resolver este asunto, lo anterior en relación al Hotel Catalonia que colocó una escollera para evitar que se vaya a la arena. Desde Playa del Carmen, Notivisión.